Bueno, para la muestra del COVID, te das una limpieza extrema en tu nariz, una cosa horrible, pero bueno. ¡Hola! Ya por fin ayer llegamos, ya estoy aquí en la habitación por fin de la universidad como tal. Bueno, nada, hoy solamente tengo que ir a hacerme la prueba del COVID, porque igual me lo tengo que hacer iniciando y saliendo. Y ya por ahora voy a organizar un poco el cuarto, que sí está desordenado, o sea, ayer solamente como que llegué, me bañé y me acosté a dormir, porque estaba muy, muy cansada. Y pues acompáñenme a ver hasta el final. Así que aquí estamos en la ciudad de Pocheon, en Gyeonggi-do, Corea. Voy a dejar así como lo más necesario y cuando ya esté como más organizadito todo, les hago como el room tour de Gyeongbok University. Y ya ahorita nos vemos para la prueba PCR. Bueno, ya salimos del dormitorio. Aquí vamos en el bus. Está haciendo un día espectacular. Voy con otras tres compañeritas a tomarnos la prueba. Vamos a ver lo poco que se pueda ver de la ciudad, de las calles, se los voy a compartir. Solamente tenemos que traer el pasaporte y bueno, aquí vamos. Ya nos vemos. Chicos, llegamos. Diligencia terminada. Ya nos hicieron el test del COVID. Les voy a explicar básicamente cómo fue, porque no pude como grabar mucho. Vieron las dos carpitas. Ahí en una tomaban todos tus datos con los formularios que ellos tienen. Y en la otra estaba la enfermera o la doctora detrás de una pantalla como transparente acrílica que tiene unos guantes. Vean cómo está. Y pues ahí nada, te hacían la toma de la muestra en la nariz y en los cachetes pues internamente y ya. Ya me acostumbré a encontrar, pues para mí me ha servido echar un poquito bien como la cabeza hacia atrás. Y cuando meten el hisopo, como empecé a cerrar la boca, abrirla ligeramente para que fluya. Y ya, es demasiado fastidioso. O sea, como que sientes una limpieza extrema en tu nariz, una cosa horrible. Pero bueno, o sea, creo que a mí me fue menos, no sé, como que ya le tengo la táctica que a mis otras compañeras. Porque sí, salieron como llorando y todo el cuento igual. Iba preparada con mis Kleenex y todo. Hay que esperarse los 14 días hasta salir para volver a ver como otro rayo de luz. Y ver más cositas aquí de lo que hay. Y aprovecho también pues como para comentarles cómo ha sido, cómo es la cuarentena. O por lo menos en mi caso, yo que no me estoy quedando como en ningún hotel o nada de... Que tiene como el gobierno estipulado para hacer las cuarentenas. Sino esta es otra manera de hacer cuarentena. Y pues bueno, lo estoy haciendo en el campus de la universidad. Como les había dicho, mi universidad tiene tres campus. Yo voy a estudiar en Seúl, pero lo estoy haciendo en Pochón. Que es una ciudad que queda a dos horas y media más o menos de Seúl. Entonces, aquí estoy. Obviamente nos dan los cuartos. Entonces, bueno, sé que tienen separados como unos determinados pisos. En este caso, yo estoy en el edificio de mujeres. Todo esto separado, sí. Las que venían juntas o que son hermanas o esto, están compartiendo la misma habitación. Porque pues vienen juntas. Pero en mi caso que yo vengo sola, pues no. Entonces, aunque la habitación es doble, está toda para mí. Salita. En mi cuarto, menos mal. Hay como un refrigerador y eso. Y pues todo lo demás es lo que hemos estado pidiendo con el profesor. Y a través del grupo, el chat. El súper amable siempre nos la trae. Entonces, pues al día también nos toca y nos las deja acá en la puerta. Así es como básicamente hemos estado haciendo. Entonces, se paga solamente al final ya todo. El tiempo de las dos semanas que se está de cuarentena. Y adicionalmente, pues se paga lo que se ha consumido como tal. Pues de lo que uno ha pedido como tal. Todos tenemos la aplicación. Que es esta. Aquí diariamente dos veces al día como mínimo. Como registramos como nuestro sintomatología. Y nuestros grados de temperatura. En caso de que no nos movemos. O algo. Siempre llega una notificación. O llaman a nuestro profesor como para decirle. Oye, tal persona no ha registrado su temperatura. O tal persona tal vez salió y no ha movido su teléfono. Y dejó. O sea, como que salió y dejó el teléfono ahí. ¿Qué pasa? Entonces, como que sí. También uno tiene como la actividad. Con el celular también. Porque, bueno. Después de todos lo están rastreando a uno. Entonces, como que se fijan. Cuando estás como mínimo dos horas inactivo tu teléfono. O sea, que como que no se mueve. Ellos creen que uno como que se fue. Y dejó el teléfono ahí. Y está incumpliendo la cuarentena. Entonces, como que por eso el oficial llama al guardián. O sea, en este caso a nuestro profesor. Para preguntarle como. ¿Todo está bien con esta persona? Entonces, como. Sí. Es bastante estricto en ese sentido. Es como que uno no sale. Igual acá. Cada una está en su habitación. Está con sus cosas. Para comer, pues ordena. Y ya no pasa nada. Es como traer varias actividades. Como para hacer. Para como que el tiempo pase más rápido. Y. Sí. Básicamente es como eso. Así es como se estaba comportando el tiempo a la cuarentena. Así. Entonces, como que bueno. Uno ya vino preparado. Trae cositas para hacer. Y espero que el tiempo se me pase. Así de rápido. Así es. Creo que sí. Y bueno. Hoy esperaré que una amiga súper linda me envía una caja. Llena de cositas también. Entonces, como que ahí voy. acumulando cositas. Para comer y eso. Nada. Gracias por acompañarme hasta el final. Espero que les guste estos videos. Y bueno. Nos vemos a la próxima. Los dejo con la hermosa vista del bosquecito que se ve desde la ventana de mi cuarto. Gracias a todos. Chao, chao. Caramba. Yo no sé qué voy a hacer con tanta comida. Porque llegó la caja de mi amiga. ¿Sí? Y también la caja de las guarniciones que da el gobierno. Y yo no sé qué voy a hacer con tanta comida. ¿Qué sabes? Hay comida. Hay que comer. Pero. Oh Dios. Bueno. Ahora sí. A descansar. Chao, chao, chao. Chao.